El storytelling es el principio y el fin de hacer películas, de allí nace el poder de reflexionar sobre cómo podemos hacer el mundo un lugar mejor o cómo prevenir una catástrofe. Básicamente las historias ahora están hechas para ofrecer una experiencia en la que podemos reflejar nuestras preocupaciones y hacer algo al respecto. Pero, ¿qué herramientas cinematográficas existen para contar historias? Un montón, pero hoy les vamos a contar sobre el efecto Cooler Show. Uno de los primeros experimentos y quizás el más conocido en todo estudiante de cine es el que se ha conocido como el efecto Cooler Show. El efecto de la juxtaposición de imágenes resultó en un experimento muy interesante. Cooler Show tomó una foto de una cara, sin una expresión en específico, y creó tres cortometrajes, cada uno editando la cara con un tazón de sopa, otro con la misma cara pero una chica en el ataúd, y otro con una mujer seductora en un sofá. You see, we humans have an instinct to follow the eyes. It means that if a character on the screen is looking somewhere in shot A, and we cut away to shot B looking at a different angle, the audience will believe that this next angle will be what the character is looking at. Let me give you an example. If Sam, the character played by Emma Stone in the Oscar winning Best Motion Picture of the year 2015, that's right, we're talking about Birdman, excellent movie. So when she looks up to the sky, and we cut to a shot of another film, let's say Independence Day, shot nine years earlier, people will most likely believe that aliens are coming, and their goal is to invade and destroy Earth, and probably even take Sam away with them, but we won't let them. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees, and he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. And that, my friends, is what the Kuleshov effect is all about. The perception of continuity and connection between two juxtaposed images. And this is fundamental to the very structure of cinematic storytelling. Ya que te mostramos este increíble secreto cinematográfico, queremos que tú lo intentes y nos cuentes una historia o el fragmento de una historia con solo dos tomas. En la primera vas a aparecer con una expresión neutral y en la segunda vas a utilizar cualquier otro elemento. Puede ser un atardecer, una foto de tu mascota, una hamburguesa, lo que tú quieras. La idea es que lo publiquemos en los comentarios y veamos las interpretaciones de los demás compañeros. ¿Te animas? Ustedes están estudiando para mantener la tradición humana de contar historias. Formen parte de esta tradición. Estudien. Crean en ustedes. Y hagan algo genial. ¡Gracias! ¡Gracias!